hola amigos bienvenidos a esta quinta prueba del rally de suecia bienvenidos estamos a punto de entrar en nuestro área de servicio estamos vamos a reparar lo que nuestros ingenieros nos recomienda porque es la única forma de optimizar al máximo el tiempo del que disponemos 29 19 estamos quintos clasificados no encontramos nada no encontramos un ritmo de carrera bueno y estamos sufriendo prácticamente en cada etapa vamos a ver esta quinta etapa estamos en el ecuador de rally si conseguimos encontrar un ritmo decente la izquierda 4 para cresta pequeña, atribución 3 a 3, izquierda 2, 40, cresta, precaución aquí izquierda, abre 40, cresta apareció 2 larga, derecha 4 larga, cierra, izquierda 6 en cresta y cresta pequeña, derecha 4 en cresta, izquierda 2, derecha 6, 60, derecha 4 larga, 100 en bache, precaución, salto, cresta pequeña derecha 6 en cresta pequeña, bache, limpiaba 5 y bache, derecha 3 en cresta, abre 60, bache le echa 5 larga, cierra en cresta 40, primer sector en verde de todo el rally izquierda 4, izquierda 3, derecha 3 izquierda 5 en cresta 40 izquierda 2 en cresta larga, derecha 3 izquierda 5 derecha 4 en cresta pequeña, 60 en bache izquierda 5, cresta 60 en cresta pequeña izquierda 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 en cresta para derecha 2 larga izquierda 2 por del nivel, abre 6 izquierda 2 en cresta izquierda 6 por del nivel, izquierda 3 en cresta y derecha 6 izquierda 2, abre 40 derecha 3, abre izquierda 40 salto, cresta pequeña, suerte para el cruce precaución derecha 4, izquierda 1, pasado el cruce izquierda 5 derecha 3, medio larga, abre izquierda 40 izquierda 2 derecha 2, larga izquierda 5, 60 por del nivel, cresta derecha 4, largo en cresta izquierda 5, largo en cresta derecha 4, largo en cresta izquierda 2, medio larga, 40 izquierda 2, medio larga, 40 derecha 2 derecha 3, medio larga, 40 izquierda 2 izquierda 3 izquierda 4, 40 derecha 4, medio larga, 60, cresta izquierda 3 por decimel izquierda 5, derecha 3, 40, pasado cruce derecha 3, larga, encresta, abrí, izquierda 2 derecha 2, a 60, encresta, por cierto hasta meta vamos a llegar a la meta nuestra primera etapa en verde bueno, nuestra primera etapa en verde, en positivo 3, 14, 58, le hemos metido 8 segundos a Costa, 18 a Taylor 19 a Evans, 24 a Bittanen bueno, 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 no sé qué nos ha pasado en esta etapa de hoy hemos cogido un buen ritmo, la verdad que ha sido una etapa muy revirada y yo creo que eso nos ha permitido enlazar bastante bien las curvas y nos ha ido muy bien vamos a guardar la repetición y vemos cómo quedamos en la clasificación en general bueno, pues habiendo guardado la repetición, vamos a ver cómo repercute en la clasificación que hemos subido a la cuarta posición 1 minuto 10 segundos y tenemos a 15 a Taylor que son tres etapas todavía las que nos quedan por delante si mantenemos lo que hemos hecho hoy podemos aspirar a ganar como mínimo otra posición la de Evans está ya un poquito más lejos la de Costa ya ni te digo, si no tiene ningún problema mecánico será imposible lo dejamos aquí amigos y continuamos la sexta etapa de este rally de Suecia que parece ponerse un poquito interesante nosotros lo dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo, Styl Andrés